pero bueno vamos a ver algo amigos de sin mentiras vamos a ver algo porque hay gente todavía consciente en el mundo hay gente que está clara que es objetiva y eso nosotros tenemos que ponérselo ustedes en la mesa por ejemplo acaba de aparecer un artículo en the wall street journal lo escribe un general de brigada ya retirado se llama mark kimmitt que fue una pieza clave en el país de las hamburguesas cuando estuvo cuando estuvo desempeñando cargo como subsecretario de estado para asuntos políticos militares desde 2008 hasta 2009 entonces kim y sugirió cuatro formas de acelerar la resolución del conflicto con el títere comediante dice kimmick que el títere tiene que negociar ahora el general está diciendo el títere tienes que negociar ahora porque en que se basa mira él se basa escribe en su artículo en cuestiones logísticas que están muy mermada dice dice que las armas que están enviando gringos y europeos se están agotando se están agotando en las mismas reservas de esos países entonces plantea que lidiar con eso lidiar con eso con un conflicto que se ha planteado que debe ser extendido que debe ser prolongado significaría que esas naciones esas naciones podrían estar bajo presión de las van a estar bajo presión van a estar con una recesión van a estar con problemas económicos van a estar con una inflación sostenida van a estar con menos gas para la calefacción con una caída del apoyo popular porque están destinando cada vez más recursos y armas al títere comediante que pide y pide también dice kimmick que una otra solución sería enviar más armas pero ya se está viendo que se están agotando que no se está enviando armas otra de las soluciones que plantea kimmick es aumentar la producción no se puede prácticamente aumentar la producción de armas porque no van a llegar a tiempo para un conflicto que necesita armas ya y si no tienen armas se están agotando si no la pueden producir porque necesita tiempo y porque genera todas estas condiciones económicas de las cuales ha hablado que me dice que entonces hay una tercera solución y la tercera solución dice kimmick es intensificar el conflicto es decir proporcionar al títere comediante armas de mayor alcance como los misiles atacar como los aviones f-16 como los patriots y entre otros ampliar las reglas del enfrentamiento para atacar ya directamente a crimea y a moscú dice él a bueno también plantea si esa es la tercera solución que se va a escoger agárrense porque el conflicto se va a extender a toda europa y la cuarta solución que plantea este general de brigada efectivamente dice que hay que sentarse a negociar hay que sentarse a negociar aunque las condiciones no estén buscando condiciones ni nada por el estilo porque es la única forma de parar de parar esto él ahí plantea kimmick que hay que presionar por una resolución diplomática con o sin concesiones territoriales como sin concesiones territoriales lo que no dice kimmick en su artículo es que ya se han reunido dos veces y estuvieron cerca de un acuerdo de paz y el abuelo y el pelucón unido llamaron al títere comediante y le dijeron nada no hay de acuerdo levántate de esa mesa y más nada lo que no dice kimmick tampoco es que mientras el abuelo von der leyen y reino unido no decidan lo contrario esto se va a extender como ellos dicen hasta el último ucraniano con lo cual con lo cual aquí no hay incentivo para negociar amigos míos si no pasa por la mano del abuelo y de reino unido vamos a dejar esto hasta aquí espero los comentarios muchas gracias será hasta la próxima